Jornada de debate organizada por CEFAS, CEU, el Think Tank de la Fundación Universidad de San Pablo, en colaboración con el Instituto de Estudios de la Familia, CEU, y con el Observatorio Demográfico de la Universidad de San Pablo, CEU. Bien, pues la jornada de hoy la vamos a dedicar a analizar un fenómeno que creo que todos podríamos estar de acuerdo que es una absoluta prioridad para Europa, para España, como es, digamos, los retos que se plantean dadas las tendencias demográficas y un poco algo que, pues precisamente un término que uno de los que está en esta mesa acuñó como el suicidio demográfico de España y de Europa, ¿no? Bien, vamos a analizar entonces esos retos y esas políticas de familia que se han aplicado en dos ámbitos. En el ámbito de Hungría, que es el país de la Unión Europea que quizás más a fondo se ha planteado la necesidad de introducir políticas de familia potentes, desde hace ya aproximadamente 12 años, Hungría inició una serie de actuaciones pues muy, muy potentes para tratar de mejorar sus indicadores demográficos y al mismo tiempo también vamos a analizar el planteamiento que ha hecho muy, muy, muy recientemente la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ayuso ha lanzado un programa innovador y original en el ámbito español que creo que es interesante que lo conozcamos para tratar de identificar esas mejores prácticas y tratar quizás también de pensar cómo se pueden aplicar en otros territorios, cómo se pueden mejorar. Bien, pues para esta sesión contamos con 13 personas de la máxima relevancia, ¿no? Cada uno en su ámbito de actuación, a los cuales pues les agradezco en nombre de CEFAS, en nombre del CEU, enormemente la amabilidad que han tenido por querer estar con nosotros esta tarde compartiendo con todos ustedes su conocimiento en torno a este tema, ¿no? Tenemos, bueno, pues en primer lugar va a intervenir el don Alejandro Macarrón. A continuación, pues daré un pequeño, digamos, currículum o biografía suya para los que no les conozcan, porque probablemente Alejandro Macarrón es una persona que, digamos, que es absolutamente una referencia nacional e internacional sobre temas de demografía. A continuación va a intervenir para explicar el caso de Hungría, Rodrigo Ballester, aquí a mi derecha, que ha venido especialmente, ha cogido un avión a las 3 de la mañana de Budapest para poder estar con nosotros por esta, no sé si ven que se duerme. Ha hecho un enorme esfuerzo cogiendo ese avión, no hay vuelo directo, desde Budapest a Madrid, ha tenido que hacer escala, por lo tanto, bueno, pues le agradecemos especialmente el que haya querido estar aquí con nosotros esta jornada. Él, desde hace un par de años está viviendo en Hungría y conoce muy bien el tema del que va a hablar. Y en tercer lugar también, pues cerrará este encuentro Luis Martínez Sikluna, que está aquí a mi izquierda, que es el viceconsejero de Familia, Juventud y no sé qué... Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de Ayuso, ¿no? Así es que, bueno, pues la idea es que cada uno de estos ponentes, pues intervenga durante aproximadamente entre 15 y 20 minutos para luego tener al final de la sesión, pues un tiempo suficiente de otros 15 a 20 minutos que podamos dedicarlo a preguntas, a debates, sobre todo lo que se va a hablar, que seguro que habrá muchas cuestiones sobre las que podamos profundizar o debatir, ¿no? Bien, pues sin más entonces voy a comenzar dándole la palabra a don Alejandro Macarrón, ¿no? La rumbe. Alejandro Macarrón, bueno, tiene un currículum absolutamente inanarrable, muchísima experiencia empresarial, muchísima formación, es ingeniero de telecomunicaciones, es MBA por University of Houston, ha trabajado pues con muchas consultoras, en fin, con Telefónica y Más D, con McKinsey, etcétera. Bueno, hoy está aquí más bien por su know-how en torno al problema demográfico, del cual es autor de varios libros, ¿no? Hay un libro que publicó en 2011 que es un poco la referencia, que se llama El suicidio demográfico de España, pero también ha publicado pues otra serie de libros más recientes. Alejandro Macarrón es fundador y director general de la Fundación Renacimiento Demográfico y también, como no, es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Presidente, esta mañana hemos tenido también un encuentro con su director, con Joaquín Leguina, que también, bueno, pues hemos estado con medios de prensa, etcétera. Y Alejandro, pues también muy amablemente, participa en este Observatorio Demográfico del CEU, ¿no? Así es que, bueno, pues es profesor también, por cierto, del título de experto en liderazgo y compromiso cívico del CEU. Por tanto, bueno, pues Alejandro es una persona de la casa, que la verdad es que, pues cada vez que le avisamos siempre muy, muy amablemente, porque es una persona absolutamente atareadísima, pero siempre, pues nos ha atendido. Y, bueno, pues una vez más, Alejandro, muchísimas gracias por haber buscado un hueco en tu agenda y poder estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, del currículum no fíéis nada, porque ya sabéis que los currículum de España, además, a veces no son lo que parecen. Pero, bueno, efectivamente yo no soy sociólogo ni demógrafo y no me gusta hablar de mí mismo, pero como es un poco chocante que esté hablando de esto, yo me dedico a consultoría empresarial, sobre todo soy ingeniero, y simplemente empecé a estudiar este tema, por casualidad hace 12 o 14 años, y me quedé espantado de lo que yo percibía que era un problema y el poco caso que se le hacía, ¿no? Las derivadas que tenía. Y entonces vamos a ver, pues en el limitado tiempo que nos ha dado este encuentro, que agradezco al CEU que organice, ¿no? Porque está apostando muy fuertemente por que este tema se conozca y se difunda y se entienda. Voy a hablar de este título, de los retos demográficos, pero hablaré sobre todo de temas de natalidad y familia. Entonces, en España se está hablando ahora de reto demográfico como el problema de la despoblación rural, ¿no? Y es para mí el menos importante de los que hay, porque realmente el problema gordo que tenemos demográfico es la falta de natalidad. Y luego hay una cosa que es muy complicada de gestionar, si se gestiona bien es buenísimo para las sociedades, si se gestiona mal las puede incluso destruir, que es la inmigración extranjera, que es una de las cosas que están además modificando la sustancia y el ser de las naciones europeas y se modifica para bien fantástico y si se modifica para mal, pues adiós Europa, ¿no? Digo, por poner dos extremos y muchas veces la realidad queda entre uno y otro, ¿no? Entonces, esencialmente la baja natalidad es algo, el insuficiente número de niños de lo que genera es una sociedad que si siguiese así tendría a desaparecer, pero eso tardaría, como somos muchos, tardaría tiempo en pasar, pero mientras tanto va quedando muy envejecida porque hay una proporción, va habiendo cada vez menos niños y jóvenes y luego menos gente en edad de trabajar, pero va habiendo en contraste un porcentaje mucho mayor de gente mayor, ¿no? La inmigración extranjera, como decía, no es el objeto de la presentación, la presentación no me va a dar tiempo a terminarla, o sea, ruego a Gonzalo que me corte adecuadamente, pero la entregaré, es un poco más larga del tiempo que tendría, con ciertos datos, podría ser más larga, pero como decía, la inmigración no vamos a hablar mucho, aunque sí un poco de por qué no es la solución a la natalidad porque es importante, ¿no? Porque mucha gente piensa que con inmigración pues se soluciona, no pasa nada si no tenemos niños que ya los tendrán los inmigrantes por nosotros, o ya vendrán inmigrantes, ¿no? Y como decía, la despoblación rural creo que es el tema menos importante de todos, aunque es importante al que le afecta, pero a su vez también la causa en gran medida la baja natalidad, cosa que no se está reflejando en los planes que está habiendo de relativos a la España vacía, ¿no? O vaciada para meterle una carga incluso de victimismo, ¿no? Vaciada, parece que alguien la ha vaciado como no fuesen sus propios habitantes en parte individualmente yéndose, ¿no? Los familiares de los que se han quedado, pero bueno, es un tema complejo y como decía, no voy a hablar de él mucho. Yo me metí en este asunto cuando vi esta gráfica, bueno, hace 10 años, cuando era hace 10 años, el número de nacimientos en España es de 1858. A mitad de la gráfica hay un bajón que es la guerra civil, en concreto el año 39, que es el mínimo, en el cual, como podéis ver, nacen más niños que ahora, ¿no? La gráfica, al final de la gráfica hay dos colores, en azules los nacimientos totales y en rojos son los de madres españolas, ¿no? Porque la natalidad inmigrante suavizó un poco la percepción del problema a partir de que vinieron muchos inmigrantes a España que además eran personas en edad de tener niños y que tenían más niños de media, sobre todo los que eran musulmanes y o africanos, que en España son el 90% lo mismo, ¿no? Entonces, en España ahora mismo nacen menos niños, que en lo peor de la guerra civil, cuando España toca a fondo, España realmente tiene, se enfrenta, se autodestruye prácticamente y el año 39, los niños nacidos en el año 39 son casi todos, menos los prematuros, concebidos en el último año de la guerra civil, que es el año que está ya todo destrozado y sin embargo, con 20 millones menos de habitantes en España nacen más niños que ahora. Eso es todo un editorial o todo un indicio de si no tenemos niños por un tema de valores o por un tema de dificultades económicas o de dificultades de cualquier tipo. No hay peor escenario que una guerra civil y más para la media España derrotada, porque había media España, recordemos que además de pobre, estaba derrotada. La otra solamente era pobre, pero estaba victoriosa, pero también pobre. Entonces, esa falta de nacimientos a que lleva, esa falta de nacimientos suficientes. Los nacimientos se miden, la forma más fácil de medirlos, en hijos por mujer, en promedio hijos por mujer y ese numerito que se habla de dos hijos por mujer, si hay 2,1 hijos por mujer de media, prácticamente dos, quiere decir que una generación, la siguiente generación va a ser igual de numerosa que la actual. Una generación, se habla de la gente que tiene a lo mejor 20, 30, 40 años, la gente tiene que tener niños, pues si se tienen dos hijos por mujer, dentro de 30 años vuelve a haber el mismo número que ahora. Si se tiene un hijo por mujer de media, habría la mitad. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Asturias. A nivel nacional hay un poco más de un hijo, por tanto, la siguiente generación de españoles es cada vez menos numerosa. Si en 1976 nacían 676.000 niños al año y ahora nacen 300 y pico mil, quiere decir que las generaciones que se engendraban en 1976 eran el doble de numerosas que las de ahora y si descontamos la natalidad inmigrante incluso más del doble. Entonces, eso lo que lleva al cabo del tiempo es a que muere más gente de la que nace y en esta gráfica tenéis en azul o como se ve en no sé qué color si se ve en azul, aquí se ve como en medio en verde, el saldo total entre nacimientos y muertes de España y en rojo lo que sería la comunidad española sin tener en cuenta a los inmigrantes. Los inmigrantes suavizan las estadísticas demográficas por lo que decía, porque son más jóvenes y tienen más niños. Como veis, en todo caso, la tendencia es a la baja y es a la pérdida de población y de hecho ya han desaparecido aproximadamente un millón de españoles autóctonos en los últimos 10 años por más muertes que nacimientos y eso, como veremos, solo se puede ocurrir parcialmente con inmigrantes. ¿Qué pasaría si seguimos así? Esto es un balance aproximado de la población española total a la izquierda y por franjas de edades desde el año 76 que fue la transición, empezó la transición a la democracia, al momento actual lo que sería más o menos dentro de 40 años lo que sería fin de siglo. Esto es una proyección, las proyecciones no son predicciones, las proyecciones es lo que pasaría si pasan determinados supuestos, en concreto si seguimos con la natalidad actual, con la tasa de natalidad actual y si no hubiese flujos migratorios. Ahora mismo pensamos que España va a recibir siempre inmigración, pero recordemos que España ha sido casi siempre un país de inmigrantes, éramos un país no de los más ricos y si volvemos a no ser muy ricos, más bien si irá gente de la que viene. Entonces, hay como tres grandes bandas de edad en la sociedad, la intermedia es la persona sin edad activa, aquí casi todos estamos o estáis en esa banda de edad, la intermedia, que no eres ni un niño ni un viejo, por simplificar, y entonces esa franja de edad ahora mismo es todavía bastante numerosa, pero ha crecido mucho la franja de mayores y disminuye la franja de jóvenes y esto es teniendo en cuenta incluso la inmigración que ha venido que rejuvenece la población, sin la inmigración tendríamos mucho más, habríamos tenido ya declive de población y lo que se proyecta de aquí a fin de siglo es que perderíamos la mitad de la población española si no hubiese inmigración y perderíamos dos tercios de la que está en edad laboral y de jóvenes perderíamos pues a lo mejor el 70% y si nos fijásemos en lo que llamaríamos españoles autóctonos muchísimo más eso sería lo que pasaría si no cambia nada ¿qué efectos tiene esto? bueno, tiene muchos efectos económicos pero como vimos una casa que en último término fundó un señor que dijo que no solo de pan vive el hombre pues hay otros efectos afectivos como la soledad que tienen incluso en mi opinión más peso negativo porque va a haber problemas económicos ligados al envejecimiento de la sociedad pero la tecnología va a compensar eso al menos en parte por la robótica y otra serie de técnicas que van a mejorar la productividad aunque haya menos gente trabajando se va a compensar en parte al menos por las tecnologías pero lo que no puedes compensar es la soledad y la pérdida de familia la pérdida si yo no he tenido hijos pues de viejo no puedo crear un hijo con un robot o no puedo importar un hijo del extranjero para que sea mi hijo y para que me cuide la soledad se está disparando en España Europa en todas partes en España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de españoles que viven solos los últimos 50 años y es algo que tiende a crecer cada vez más y eso sucede por la falta de niños y por las altas tasas de desestructuración familiar es decir la cantidad de gente hoy día que no se casa que no se junta y la cantidad de gente que se separa que es muy alta la familia esto no sé si se leen bien las transparencias de texto os lo daré en el fondo esto es un repaso por lo que serían las características de la familia clásica que era la familia clásica un hombre y una mujer casados para toda la vida que tenían varios hijos y eso era el 90% de la población más o menos ahora mismo más del 90% de la gente que está muriendo con 80 años o más muere o casada o viuda o divorciada es decir que se casó al menos una vez casi todos antes tuvieron hijos quitando alguno que tuvo un problema de esterilidad o alguna cosa así algún problema pero casi todos tuvieron hijos entonces ¿qué está pasando ahora? bueno pues que aproximadamente el 40% de la gente no va a tener ni siquiera un hijo más de la mitad de la gente no va a tener ni siquiera un nieto hablo de nuevo no en modo predicción sino proyección lo que pasará si sigue lo que sucede más de la mitad de la gente ya no se casa nunca de la gente que se casa se divorcia aproximadamente la mitad están los bebés la mitad de los niños ya nacen de mujeres no casadas o sea fuera lo que se llamaría fuera del matrimonio en inglés out of wedlock hay un porcentaje creciente de niños y jóvenes que viven sin sus padres o sea sin alguno de sus padres porque han sufrido el divorcio han sufrido el trauma del divorcio mucha gente vive en lo que se llama hogares reconstituidos es decir que ya no vive con uno uno de los dos adultos con los que vive ya no es su padre o su madre hay un número creciente de niños sin padre conocido cosa que en España de todas formas no estamos tan mal porque solamente estamos en el 2 o 3% hay países como en Europa donde están en el 8% el 8% de los niños que nacen no tienen padre bueno conocido o registrado o sea la figura del padre ha sido borrada y hay un número creciente de lo que llamaríamos hogares alternativos al tradicional parejas de hecho monoparentales reconstituidos los hogares que llaman formados por parejas del mismo sexo pero los hogares de toda la vida tienen más niños que los demás los matrimonios estables y por eso pongo ahí en rojo por qué no se prima este modelo de familia ya que hablábamos de políticas para los retos como resultado de todo esto pues que crece lo que llamamos invierno declive o suicidio demográfico son formas de expresarlo la soledad es creciente el porcentaje de quienes sufren el trauma de la ruptura familiar me impresiona la falta de humanidad de esta sociedad que no le importa nada que haya tantísimos niños que sufren ese trauma no veo ninguna medida para paliarlo para que una cosa es que haya algún matrimonio que fracase y otra que fracase en la mitad de los matrimonios es decir son cosas realmente son proporciones muy altas y cada vez hay más un porcentaje de niños que se crían sin su padre o su madre biológica como decía menos de la mitad esto es el índice que se llama de primonupcialidad esto es más o menos la probabilidad de que la gente se case al menos una vez en la vida por debajo de los 60 años se llama indicador coyuntural de primonupcialidad y se calcula cada año en función de las pautas que se han observado de nuptialidad y como veis estamos por debajo de 1 0,5 sería la mitad pues estamos por debajo de 0,5 es decir que más de la mitad de la gente no se casa nunca a la izquierda del todo que es el año 76 sale 0,99 eso era un poco a lo mejor exagerado pero eso si hay un boom de bodas eso sube coyunturalmente ese indicador esto es el porcentaje de nacimientos de madres no casadas como veis en el año 75 76 pues eran el 2% aproximadamente ahora estamos prácticamente en el 50 aquí se produjo un fenómeno además curioso hace como 20 años o así empezaron a venir inmigrantes en masa eran ellos tenían un porcentaje más alto de hijos de madres no casadas y ahora les hemos superado a los españoles o sea los inmigrantes son más entre comillas conservadores y tradicionales que los españoles de hoy día ¿qué se puede hacer para que repunte la natalidad? yo creo que hay que hacer esto es un tema muy amplio muy complejo ahora nos hablarán del plan de Madrid que creo que es un nuevo primer paso para empezar a poner medidas pero realmente esto es un tema muy amplio pero por hablar de 5 grandes bloques que yo creo que son necesarios hay uno de concienciación es fundamental que la gente sea consciente que esto es un problema para la sociedad y para las personas o sea no tener niños es algo que te deja una vida estadísticamente a la inmensa mayoría de la gente más incompleta con más soledad a lo mejor te diviertes más de joven pero cuando no eres tan joven lo echas de menos es un problema muy complejo requiere estudiar a fondo vamos a ver hoy día en media no tenemos muchos niños pero sigue habiendo gente que tiene 4, 5, 6 niños familias que son muy religiosas del Opus Dei Comunidad y Liberación Camino Neocatecumenal gente pues da igual los incentivos que se pongan tienen muchos niños porque es así pese a que les influyen las mismas condiciones que los demás y hay otros que no van a tener posibilidad de niños se haga lo que se haga hablaremos de Hungría pues como todo habrá habido familias o biotipos culturales que hayan respondido muy bien las medidas y otros que no por eso es una cosa que hay que estudiarlo muy bien y con muchos la sociedad tiene muchos microsegmentos y muchas microcasuísticas que creo que hay que hacer un plan primero general y luego ir bajando a distintos lugares tiene que ser una gran prioridad porque hoy día hay tantas cosas en la agenda pública en todas partes que si algo no es muy prioritario no cuenta yo cuando empecé a hablar de este tema pues en los partidos políticos en los programas electorales no figuraba y ahora me dicen no no Alejandro claro que lo tenemos está en la página 200 de las 400 que tiene el programa la línea 27 la página 200 claro si tienes 400 páginas y está en la página 200 eso pasa desapercibido cubres el expediente tiene que ser una cosa muy importante si no es una cosa muy importante dentro de la agenda pública de la política y fuera de la política no se hará lo suficiente hay una parte económica hay que compensar incentivar a los padres a las familias porque están produciendo hablando en términos un poco económicos aunque seamos personas un bien para el país que es la siguiente generación y cuesta dinero las familias están gastando dinero las mujeres tienen hoy día un desgaste adicional en temas de carrera profesional y por tanto es justo que desde el sector público se generen unos incentivos compensatorios en líneas fiscales o de otros tipos pero eso no es lo fundamental todo tipo de datos avalan que lo fundamental no es eso que no es por falta de dinero o más dinero o menos dinero por lo que tenemos pocos niños y se ve hasta en las familias reales Alfonso XIII tuvo siete hijos su hijo don Juan de Orón tuvo cuatro Juan Carlos tuvo tres Felipe tiene dos en este paso decían que el honor tendrá uno y luego tendrán que recurrir a alguien para heredar la corona pero son familias que no tienen ninguna dificultad económica y eso pasa en otras familias reales esto no es un tema económico lo que no quita para que no sea justo y necesario que desde el sector público se compense y se incentive lo fundamental es un cambio cultural y en valores que tiene que tener aspectos de por qué no tenemos niños cómo recuperamos la rana de tener niños ni siquiera porque vaya gente como yo y asuste con el suicidio demográfico eso no va a servir de mucho tiene que ser la gente que recupere la rana de tener niños no quiera vivir una vida sin niños y quiera vivir una vida con niños simultáneamente aunque parezca lo mismo pero no es el mismo perspectiva es muy importante hay temas que hoy día están haciendo daño como es el ningunedo del varón el del padre la figura del padre también en algunos casos las mujeres que optan por el modelo antiguo de no trabajar fuera del hogar se les está discriminando y se les está mirando mal muchas veces tienen más hijos que el resto la inmigración en dos pinceladas ¿por qué no es suficiente? bueno pues la inmigración puede aportar de valioso la inmigración posible que es la que está viniendo es masivamente poco cualificada o de cualificación mediana y necesitamos cubrir puestos de ese tipo que son valiosos son necesarios pero también y sobre todo los puestos de mayor cualificación que son los que tienen mayor productividad y generan mayor riqueza y generan más impuestos para el sector público etcétera ese tipo de puestos es muy difícil cubrirlos con inmigrantes y por tanto en el aspecto económico no podríamos cubrirlos no se está pudiendo cubrir así y menos un país como España que no es Estados Unidos o Alemania es decir tenemos una cierta capacidad de atracción del talento más cualificado limitada respecto a otros países pero además es que no cubren el tema de la soledad o sea yo no yo no sustituyo con un inmigrante un pariente que no he tenido un hijo que no he tenido quitando hay alguna adopción pero si yo solo tengo un hijo no puedo darle no puedo importar un inmigrante para ser el hermano insisto que hay muy pocas adopciones y de mayor lo mismo y luego hay riesgos evidentes de integración que eso está pasando en muchos sitios en concreto en Francia es un tema como decía económico pues no porque los países más ricos del mundo hay todo tipo de ejemplos no tienen más más natalidad los países como diría Ortega insultantemente ricos gozando de una salud económica insultante pues no tienen más niños como Luxemburgo Singapur Irlanda estos son datos de hace tres años encima ahora ya son actualizados esto lo tengo que actualizar a ver si trabajo un poco a ver si me lo curro y lo actualizo los datos son mucho peores todavía en concreto en Noruega en Irlanda están cayendo se está desplomando la natalidad en España mismo en la crisis económica después de la crisis siguió cayendo la natalidad mucho más que durante la crisis o sea fue una cosa bastante impresionante todo el mundo nos quejamos de que la recuperación era precaria todo lo que quieras pero cada año estábamos mejor en el año 14 que en el 13 sobre todo en el 15 que en el 14 en el 16 que en el 15 y sin embargo caía el número de hijos por mujer y luego os decía el ejemplo de las familias reales ¿qué se puede hacer? vamos a ver hay cosas que no se pueden hacer hay cosas que razones de baja natalidad que han cambiado para siempre y no son reversibles y muchas de ellas afortunadamente no son reversibles la primera razón de que nazcan menos niños ahora es que no se muere casi ninguno antes la mitad de los niños que nacían se morían antes de cumplir 12 años no vamos a ser tan bestias de incrementar la mortalidad infantil para ver si así recuperamos natalidad pero eso es la mayor causa de todas de menor natalidad el problema es que eso que nos permitía tener mucho menos niños y estar igual de bien hemos cogido ese margen que nos da la mayor supervivencia y nos hemos comido ese margen y mucho más o sea por simplificar ya lo bestia ahora hacen falta un 60% menos de niños que hace 150 años para que la sociedad tenga el mismo desarrollo demográfico y de adultos tengamos los mismos niños nos lleguen adultos los mismos niños pero tenemos un 80% menos digo por dar números muy gordos es decir nos hemos comido el margen que nos daba la baja mortalidad y mucho más no vivimos ya en el campo en el campo enseguida se percibía que los niños eran mano de obra fácil pero ya no vivimos en el campo casi nadie el Estado nos da pensiones antes los niños eran lo que de mayor me cuidaría de viejo y ahora el Estado dice oye yo te sustituyo y te voy a cuidar el problema es que ahora no va a poder cumplir su promesa precisamente por falta de niños la incorporación de la mujer al mundo laboral lógicamente pues tiene una incidencia y no hemos sido capaces todavía en las sociedades occidentales y desarrolladas y las que vienen en desarrollo les está pasando lo mismo de compatibilizar plenamente las dos cosas porque necesitamos compatibilizarlas y si no la sociedad no será viable ¿qué si se puede hacer? bueno pues se pueden hacer cosas se puede incidir en los valores pro familia y pro natalidad tenemos los hijos demasiado mayores eso es algo importante o sea no hay que dejarlo hay que intentar adelantar un poco la edad de casarnos y de tener niños casi todo el mundo acaba queriendo tener niños pero mucha gente cuando quiere ya no puede y eso hay que contarlo y posiblemente en las instituciones educativas tenemos que repensar en mi opinión un poco la educación para que intentemos terminar los estudios o sea las generaciones uno, dos o tres años antes de lo que hacemos ahora porque los ciclos educativos en España no sé cuál es la media de salida al mercado laboral pero puede ser 23 años 24 años podría ser 21 o 22 y seguramente con 20 años de educación ya tenemos bastante luego a lo mejor se puede uno reciclar pero esos años cuentan mucho se pierde mucha natalidad que sí se desearía porque se intentan tener los niños demasiado tarde y la mujer no se puede quedar embarazada o hay más abortos espontáneos desde luego como decía hay un ninguneo vilipendio de la figura paterna y de las madres que no trabajan se repercutan las empresas a altos costes de paternidad y luego temas como el aborto pues en el aborto hay un debate es un debate que ha habido fuerte hay vuelve no vuelve hay gente que dice que está cerrada para siempre otros que decimos que no pero en todo caso el aborto no es lo mismo el que el aborto sea un derecho de abortar que lo paga el Estado legalmente y que parece que da igual y que además haya hasta un protocolo si una mujer si una mujer se queda embarazada que le diga al médico de la seguridad social oye has pensado seguro que quieres tener niño a que se haga una cosa mucho más a favor de la natalidad no solo en el Estado sino incluso en las familias ¿no? hay cuantas veces son los padres los que le dicen a la hija que oye te lo has pensado sobre todo si no es el primer hijo ¿no? el primer hijo hoy día muchas veces te aplauden el segundo no está mal el tercero estar loca que la vida está muy complicada ¿no? eso está pasando a nivel todas partes ¿no? voy más rápido esto lo daré esto ya no lo voy aquí hay una batería de medidas de todo ese tipo de cosas pero sí creo que tenemos que recuperar fundamental los niños realmente nos encantan o sea la mejor es que no se ven hoy día figuras la belleza de la figura infantil ¿no? que es algo que como se dice coloquialmente se nos queda la baba pues si eso se promociona más desde luego tendríamos más niños ser humanos el animal o ser vivo que nace más indefenso posiblemente del mundo ¿no? vemos las gacelas del serengeti ¿no? que nacen de pie ¿no? y el ser humano hasta que no tiene muchísimos años es inviable si no nos despertase una ternura y un cariño comentábamos antes en la comida que cuesta criar a los niños que si no te diese una ternura infinita pues no los tendríamos y realmente es así ¿no? los tenemos voy a ir terminando se puede hay gente que dice una cosa fundamental es el tema del matrimonio ¿no? de la estabilidad familiar aquí veis en esta gráfica los cuatro situaciones que puede estar digamos una mujer afector de hijos puede estar casada puede tener una pareja hecho registrada una pareja hecho informal o no tener pareja ¿no? estos son datos de España y pasa en todos los países lo mismo ¿no? a más estructuración familiar más niños por tanto los planes de natalidad tienen que de alguna forma favorecer la nupcialidad y la estabilidad matrimonial porque si no es así pues es muy difícil dados estos números que consigamos más natalidad si la gente no genera estructuras estables que eso se ha llamado en nuestra civilización y en otras matrimonio ¿no? hay gente que dice es que eso no se puede hacer desde en una sociedad moderna liberal bueno pues el caso húngaro en el caso húngaro pues se ve claramente que no es así ahora nos hablarán de Hungría en verde veis el número de bodas en Hungría en miles y el número de divorcios desde hace 10 años como veis hay unos que van a la alza y otros que van a la baja ¿no? y ya termino un tema fundamental que decía es el tema de la edad a la que se tiene el primer niño es muy importante el que tanto concienciamos a la gente como posiblemente cambiemos algunas estructuras incluso de ver cómo se pueden tener los niños más jóvenes y luego se den incentivos extra o desgrabaciones para que la mujer se pueda reincorporar al trabajo etcétera porque realmente es dramático la cantidad de niños que se pierden que sí se desean porque se empieza demasiado tarde la cantidad de abortos espontáneos que hay a partir de los 35 años de la mujer y no digamos los 40 hay una barbaridad de embarazos que terminan en aborto que eran embarazos deseados gente que acaba teniendo que tener además dos o tres embarazos el que de verdad lo quiere y creo que eso es un área además ya que tenemos aquí una persona que está en la administración creo que es este punto tiene la ventaja además que es creo que de los menos controvertidos es decir que tiene es no político es entre comillas técnico es un tema técnico si tienes los niños antes en media se van a tener más niños a igualdad de todos los demás factores y aquí termino ya y doy paso a los siguientes compañeros Muchísimas gracias Alejandro has hecho un excelente repaso de todos los grandes temas en un tiempo récord así es que bueno pues a continuación seguro que bueno pues debatiremos algunas de estas cuestiones bien pues en segundo lugar como había anunciado entonces va a intervenir don Rodrigo Ballester Rodrigo es un antiguo estudiante nuestro es licenciado en derecho en la especialidad jurídico comunitaria también es máster en derecho europeo por el Colegio Europeo de Brujas también muy prestigioso él es funcionario de la Comisión Europea ha estado muchos años trabajando en Europa en el Parlamento Europeo y ahora desde hace ya dos años tiene una excedencia como funcionario y está en Budapest y dirige pues un instituto muy reputado que es el instituto de Matías Corvinus Colegium en Budapest y además también es un profesor en la universidad en el Instituto de Ciencias Políticas de París pues agradeciéndote de nuevo tu amabilidad pues igualmente si en 15-20 minutos puedes explicarnos qué ha hecho Hungría y cuáles serían un poco las lecciones que podríamos sacar de su experiencia Muy bien muchísimas gracias a Gonzalo casado y con tres hijos también que hoy creo que toca decirlo muchísimas gracias en primer lugar a la Universidad de San Paloceo volver a casa es muchísimo encanto gracias a Cefas también por poner estos temas sobre la mesa porque no siempre es fácil hablar de estos temas no siempre es fácil hablar de estos temas y además con la libertad y con la que Alejandro ha hablado de estos temas lo cual voy a seguir exactamente como si nos hubiéramos tomado un café y asumiendo que no hay ni un solo walk en el aula y entonces porque es verdad que es un tema del que hay que hablar realmente con mucha sinceridad y además viniendo de Hungría que es un país que lo toma realmente con mucha sinceridad y también que le caen muchísimas críticas por hacerlo precisamente así pero en primer lugar muchísimas gracias de verdad a todos y también a los otros ponentes porque de momento yo creo que voy a aprender muchísimo más de lo que os voy a contar y luego también es verdad que llevo ya dos años en Hungría y parte de lo que os voy a contar también es un poco mi experiencia personal porque yo tengo hijos en Hungría y entonces la verdad es que no hablo casi nada de húngaro no me entero del 90% de mi vida administrativa allí pero sí que noto ese ambiente digamos profamiliar no solo a nivel del presupuesto familiar o a nivel de los sueldos de los días vacaciones pero también a nivel visual a nivel cultural por ejemplo como decía durante la comida lo primero lo último que he visto esta mañana al salir de Budapest del aeropuerto en el finger en el pasillo que nos lleva del aeropuerto al avión pues eran posters de family friendly Hungary en varios idiomas y es verdad que es lo primero que ven la gente cuando aterriza en Budapest y eso es parte de la discusión si no es la parte más importante lo has mencionado varias veces Alejandro hay un tema cultural un tema de mentalidad un tema también de percepción que no todo es la chequera no todos son los billones que puedes poner o los puntos de producto interrobruto que se pone sobre la mesa no os voy a dar muchos datos y os voy a dar solo pinceladas primero porque la política húngara es muy compleja y tienes muchísimas medidas porque eso también permite hacerlo un poco a medida también que se hila más fino teniendo muchísimos esquemas que se pueden además complementar se pueden combinar entre sí etc pero si os voy a dar ejemplos ejemplos que creo que pueden ser realmente muy ilustrativos y esperamos primero deciros que esto no es una panacea aunque sé que se habla mucho de las políticas natalistas de Hungría no es una panacea en el sentido que bueno ahora mismo Hungría está en un 1,57 según las últimas estadísticas esto está por debajo de la media está en la media europea está por debajo de los países punteros europeos que ellos mismos están debajo de la media absoluta del 2,1 que has mencionado es decir que primero pongamos las cosas en su contexto Hungría es un país que está bastante lejos de la renovación generacional estamos en 1,57 pues hasta que llegue el país en un 2,1 pueden pasar un par de generaciones todavía y entonces esa es la situación lo que sí es verdad es que hace 10 años estaba infinitamente peor estaba era de hecho el colista de la Unión Europea con un 1,24 el colista de los 27 de los 28 en esos tiempos y es verdad que en 10 años se ha conseguido mejorar y bastante y es verdad que es probable que en los próximos años si además combinamos el hecho de que ellos siguen creciendo porque Alejandro lo ha dicho bajan todos menos algunos que están en Europa Central Hungría República Checa que de hecho lo hace mejor tiene un 1,77 que los checos no sé cómo lo hacen no conozco bien su modelo pero están subiendo y mucho pero en general es la Europa Central y del Este que está subiendo y todo el resto de Europa Sur y Oeste está bajando drásticamente incluido España por cierto que con su 1,19 está en niveles absolutamente raquíticos suicidarios absolutamente suicidarios y más después de escucharte Alejandro la verdad es que no sé cómo definirlo después de tu presentación antes también estaba en esos niveles ahora peor apocalíptico y entonces está mejorando y mucho y es verdad que si tenemos en cuenta que casi todos bajan menos los de Europa Central y que ellos además están subiendo pues quizás dentro de 5 o 6 años hayan conseguido más o menos darle la vuelta a la tortilla y ya en sí eso es un enorme éxito que no basta para asegurar el 2,1 cierto pero también eso demuestra que es posible iba a decir que sí se puede pero creo que a otros lo utilizan entonces pero es realmente con una voluntad política y con medios medios financieros y también de verdad culturales y de digamos de comunicación se puede invertir esa tendencia en Hungría ahora mismo se invierte casi casi un 5% del Producto Interior Bruto en políticas familiares y eso es una elección yo por ejemplo como ciudadano europeo que vive en Hungría pues hombre no me parece que tengan por ejemplo las mejores carreteras del planeta y tampoco tienen los mejores hospitales por ejemplo pero a nivel de políticas familiares tienen bastante más que en cualquier otro país en el que he vivido eso se llama priorizar y hablando de prioridades precisamente decías que hay que tomárselo digamos que cuando tienes demasiadas prioridades acabas no teniendo ninguna aquí hay una cita de ya digamos del ministro de familias de hace 10 años que decía que no que la demografía no es una de las cuestiones nacionales sino que es la cuestión nacional de por sí porque es verdad que todas las políticas húngaras también esta está definida también con un enfoque cultural un enfoque ideológico también y en Hungría por ejemplo familia primero es la definición y está tal cual en la constitución una definición digamos a la antigua clásica una es la familia primero es la base de la sociedad está escrito tal cual y en la familia el padre es un hombre y la madre es una mujer cosa que parece muy revolucionaria y que no es fácil explicar fuera de las fronteras de Hungría para ser muy sinceros esto me alegro que podamos hablar con tanta libertad de estos temas aquí si yo siguiera en la Comisión Europea y dijera esto pues no sería quizás no serían tan receptivos muy probablemente luego es una política que es muy polifacética es decir que son muchísimas medidas más o menos 300 páginas y luego que se combinan entre sí y van desde desde temas muy muy clásicos por ejemplo exenciones fiscales hasta otros muy novedosos y por ejemplo se combina exenciones fiscales con préstamos con también subsidios directamente con política de vivienda muy importante incluso se intenta también hacer como un círculo virtuoso con la propia economía por ejemplo en Hungría se producen muchísimos coches es uno de los graneros de coches de la Unión Europea bueno pues hay una medida que permite a las familias de tres hijos cambiar de coche y así por ejemplo también se combinan digamos en ese círculo virtuoso también es una política que pone la mujer y concretamente para ser más concretos la madre en el centro de las políticas que puede ser tiene algunos algunos aspectos que se podrían definir como feministas ¿entienden? y también es una política que como decía tiene ese enfoque ideológico y cultural también en la percepción no solo en la definición esa protección jurídica incluso a nivel constitucional de lo que es una familia sino que y eso lo puede decir también como humildemente como ciudadano como persona que no lee tanto el húngaro pero que ve los anuncios lo respira yo lo respiro viendo la tele también el ambiente en los colegios etcétera y es verdad que ahí no se siente para nada esa estigmatización de que tienes familia has dejado de existir has dejado de vivir esto es una carga de hecho la comunicación política del gobierno se dice muy claramente en 2010 cuando hubo una crisis en todo el planeta incluido en Hungría cuando Orban volvió al poder en 2010 el país estaba a milímetros de un rescate del FMI los que más sufrieron eran las familias la familia era un factor de pobreza tener familia te podía hacer caer del lado oscuro de la sociedad y ellos el gobierno no es que haya cambiado esa percepción de decir bueno tenemos que ser neutros con las familias no tiene que ser un beneficio tener hijos tiene que traerte beneficios no solo sociales de prestigio económicos hablemos claro tener hijos no tiene que salerte no solo más caro que los que no tienen sino que te tiene que salir más barato y eso eso es una pequeña revolución de digamos de enfoque y es verdad que esto se palpa en todas las medidas concretas que han adoptado que también son bastante natalistas en el sentido que incentivan el tener más hijos entonces con un hijo ya se tienen ayudas con dos se tienen bastante más con tres ya es casi la primitiva y con cuatro o cinco ya es ya el euromillón por así decirlo es decir que realmente son absolutamente progresivas y luego también unas políticas que tenden a la estabilidad sé que es políticamente delicado decirlo pero lo has demostrado las uniones estables son mucho más propicias a la natalidad es así lo sentimos y entonces es verdad que muchas de estas políticas también tienden hacia ese objetivo y otro dato también más digamos cultural ideológico político es que Hungría ha apostado claramente por la natalidad nacional para digamos neutralizar el invierno demográfico no la migración para ellos no es una opción digamos la migración de masa sobre todo de otros continentes pues no lo contemplan como una opción para realmente digamos asegurar su continuidad entonces también eso explica todo lo que han invertido a nivel una vez más de dinero pero también de capital político algunos ejemplos por ejemplo estudiantes tenéis alguno quizás algún préstamo estudiante en la alguno no sé si ha tenido que endeudarse para estudiar suele se está convirtiendo eso en un problema inmenso en Europa Occidental en Estados Unidos ni lo ni digamos pues en Hungría el Estado le puede dar un préstamo para estudiar y si tiene un hijo pues a partir del primer hijo tiene una pausa de una suspensión del préstamo de tres años sin intereses si tiene dos hijos tiene una quita del 30% de ese préstamo estudiante y si tienen tres se le condolan el crédito entero por ejemplo y son créditos que pueden ser de 29 30 mil euros en Hungría es más que aquí sobre todo en las zonas que no son de Budapest que en efecto capital muy grande pero en el resto de Hungría 29 mil euros se puede hacer muchísimas cosas con esto por ejemplo también hay un programa el programa estrella que se aprobó hace dos o tres años se llama CHOC que es el bueno pues un programa de digamos de vivienda familiar el os puedo decir en húngaro para que veáis que intento integrarme como buen migrante que soy es el pues para un piso nuevo por ejemplo que es importante porque también tiene un sector de la construcción muy pujante si vosotros tenéis un hijo os dan 1722 euros si tenéis dos es decir que esto es para cambiar de piso de un piso por ejemplo de 40 a 50 metros cuadrados a uno de 70 con dos hijos os dan 7461 euros y si tenéis tres son 28.695 bueno un incentivo de casi 30.000 euros pero eso y además se puede combinar por ejemplo con el préstamo estudiante eso por ejemplo podría llevar Alejandro a tener hijos antes porque todos esos obstáculos de entrada en el mercado familiar por así decir pues aquí se los están digamos están matizando muchísimo si no es que los eliminan otro otra medida que me parece también muy muy pertinente es que los jóvenes de menos de 25 años no pagan IRPF que si vosotros trabajáis de los 22 a los 25 no pagaréis IRPF luego las madres de cuatro o más hijos tampoco de por vida dejarán de pagar el IRPF para el resto hasta que se mueran eso son también medidas de gran calado y muy concretas y también la del coche si que os pueden para cambiar de coche entre que no no os van a financiar ni un Tesla ni un Porsche Cayenne pero un coche familiar de esos feos redondos en donde cambien siete personas os pueden dar hasta 7000 euros para cambiarlo por ejemplo eso puede ser la diferencia mucha gente a veces es triste de dar moralmente pensarse si uno quiere un tercer hijo un cuarto hijo en función del coche que tiene pero como eso sucede hay que ser muy pragmático también aquí el problema al menos estaría solucionado porque con 7000 euros es la diferencia de comprarse un coche o no comprárselo y así digamos hay muchísimas hay otra también que me llama mucho la atención y que me parece muy inteligente porque también tiene ese concepto de la familia intergeneracional es que hemos hablado ya de los jóvenes que en menos de 25 años por ejemplo no pagaban IRPF y otra medida muy inteligente es la de los abuelos hay bajas de abuelidad por así decir es decir que abuelos que incluso los que todavía trabajan pueden recibir hasta 500 euros del estado por quedarse en casa cuidando de un nieto cuando los dos padres están trabajando por cada medida hay letra pequeña hay límites de edad también hay que estar registrado en la seguridad social hay que haber cotizado bastantes años depende algunos meses hay mucha letra pequeña pero la filosofía es esa y por ejemplo también eso puede ser un remedio contra la soledad muy importante es decir que si uno ya empieza a crear un vínculo con sus nietos ayudado por el estado imagínese que tienes de 62 63 años y te tomas una pausa de un año o dos o tres para cuidar de sus nietos mientras tu hija y su marido por ejemplo trabajan bueno eso es una medida muy típica de eso es totalmente made in Hungary y la verdad es que tiene bastante bastante éxito una vez más tendremos que ver más en adelante esto son medidas que se han adoptado hace 3 o 4 años esto tenemos que juzgarlo dentro de 15 mínimo menos darles una generación para ver si funciona o no pero esto digamos lo que es indubitable es que esto demuestra un apetito y una ambición política sin precedentes es decir cuando aquí dicen que si la prioridad absoluta la cuestión misma nacional de supervivencia nacional es la natalidad pues bueno un país que invierte 5% de su PIB y que además se toma la molestia de también pensar con lucidez y también con cierta astucia sus medidas pues eso demuestra que no es solo un eslogan algunos hablan con muchas palabras docías en algunos países aquí no aquí se predica con el ejemplo en Hungría y entonces y una vez más aquí lo que falta todavía quizás es pues falta todavía incrementar un poquito más esa parte cultural casi psicológica respecto a la familia y esto es muy importante en Hungría porque hablamos de un país cuyo siglo XX fue absolutamente traumático fue el peor de su historia Hungría es un país de los más antiguos de Europa es un país que ya tal y como lo conocemos tiene mil años incluso un poquito más y de esos diez siglos el peor fue el siglo XX y eso tiene implicaciones familiares también una historia trágica tiene luego implicaciones familiares en Hungría por ejemplo había muchísimos divorcios muchísimos abortos muchísimas familias rotas después de la segunda guerra mundial por ejemplo entonces cuando uno combina dos guerras mundiales pérdidas más o menos pérdidas de territorio brutales porque es un país que perdió dos tercios de su territorio y eso implica entonces también pues que muchas familias divididas familias que no pueden hablar entre sí porque ya no aprenden el idioma etcétera y son cosas que yo veo a diario viviendo allí eso implica también muchísima miseria familiar provoca una falta de autoestima provoca una muchísima dejadez etcétera etcétera y una vez más poder revertir esas tendencias con políticas eso también habla muy bien muy bien de la ambición con la que se están llevando a cabo le podría dar muchísimos más ejemplos no lo voy a hacer pero por favor quédense con esas ideas que es una política que por un lado es muy pragmática es muy polifacética y permite combinar distintas medidas pone a la mujer especialmente en su papel de madre en el centro de sus políticas por ejemplo tiene unas políticas de conciliación laboral muy interesantes que permite a la mujer también volver al mismo puesto de trabajo con también unas muy pocas pérdidas digamos de salario durante el periodo de maternidad de 0 a 6 meses es un 100% de 6 meses a 2 años es un 70% de su sueldo incluso entre 2 y 3 años también la mujer se puede quedar en casa o por cierto el marido también pero digamos que está todo pensado para para digamos identificar todos esos obstáculos que impiden que una sociedad de hoy con los valores culturales de hoy y el conformismo también de hoy que pueda impedir tener hijos y que precisamente intentan realmente identificar estos obstáculos uno por uno y darles unas soluciones concretas a veces yo leyendo una vez más estas medidas también me hice la pregunta pero quizás esto es demasiado quizás le estamos mimando le están mimando un poquito demasiado no lo sé pero cuando uno tiene digamos entre ceja y ceja que su supervivencia como país como país que tiene ya y como cultura que tiene ya mil años de existencia es pasar por estas políticas pues a ver el resultado es este seamos pacientes vamos a ver confirmemos si funciona esto o no pero es verdad que los resultados aquí están se los doy en tres estadísticas de 1,24 a 1,57 en 10 años se han reducido los abortos un 41% en 10 años y los matrimonios como bien has dicho casi se han multiplicado por dos hay millones de estadísticas más por ejemplo se ha aumentado muchísimo también los el número de hijos dentro del matrimonio y han bajado lo que están fuera del matrimonio es decir que ya hay realmente pruebas de que esto va en la buena dirección pero lo mejor es que nos volváis a invitar dentro de 15 años y hagamos un balance un poquito más preciso muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias luego yo creo que más de uno y más de dos de aquí van a empezar a mirar puestos de trabajo no sé qué yo creo que les va a rentar yo creo que te van a pedir la salida de referencias currículums en fin los jóvenes en España bueno la verdad es que bueno en el CEFAS creemos que también es importante prestar atención a una política que creo que desde el punto de vista regional en España es la más avanzada en temas de familia es una política más reciente que bueno que coincide con el gobierno de Ayuso y para esto hemos invitado y tenemos la suerte de que haya aceptado la invitación a Luis Martínez y Cluna que es nuestro tercer ponente Luis es una es un poco una excepción yo creo en el panorama de la política y de los funcionarios de los altos funcionarios españoles y es que es una persona formadísima tiene varios títulos tiene máster por el IS tiene desdiplomado es licenciado en fin es una persona de máxima cualificación lo cual no es no es habitual en muchas administraciones pero bueno pues afortunadamente el caso de Madrid y así es y aparte tiene muchísima experiencia porque bueno pues ha trabajado en el Ministerio de Trabajo ha trabajado en la presidencia de la Asamblea de Madrid bueno pues ha sido bueno pues yo creo que tiene cinco o seis cargos de altísima responsabilidad y últimamente ligado a temas de familia temas de juventud temas de bueno de política social también él es ahora mismo vice consejero de la Comunidad de Madrid en estas tres áreas así es que pues Luis pues cuéntanos un poco cómo lo habéis enfocado en Madrid y bueno pues luego pasamos al debate muy bien muchísimas gracias y en principio en primer lugar a todos vosotros por bueno pues en esta hora tan intempestiva prestar atención a estas intervenciones por otra parte las dos que me han precedido han sido de un alto nivel agradezco por supuesto a Gonzalo la oportunidad de volver al CEU yo estuve salí de aquí hace 36 años y para mí es un honor poder participar en esta conferencia voy a intentar ceñirme al tiempo que tengo comparto mucho de lo que ha dicho tanto Rodrigo como Alejandro y bueno desde la Comunidad de Madrid partiendo de esa realidad es decir del gran reto al que se enfrenta Europa España particularmente bueno pues hemos intentado dar una respuesta que por lo que he tenido la oportunidad de escuchar en la intervención de Rodrigo se aproxima bastante algunas de las medidas que se han implantado en Hungría teniendo en cuenta que claro Hungría es una nación mientras que la comunidad autónoma es una comunidad autónoma y por lo tanto hay campos en los que nosotros no hemos podido adoptar medidas porque no somos competentes para ello después lo explicaré bueno hablábamos antes en la primera intervención que me en las primeras intervenciones de que es es un supuesto esto es un caso que requiere voluntad política y yo creo que si algo ha hecho gala precisamente la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso es precisamente mostrar un compromiso con esta cuestión desde el primer momento por eso ya sois conscientes que en el debate de investidura en junio del año 2021 cuando tomó posesión nuevamente como presidenta después de las elecciones del 4 de mayo en ese discurso de investidura hizo una apuesta potente y puso en el punto de mira y en el primer punto del debate político precisamente la cuestión de la maternidad y ello con un doble objetivo uno revertir el invierno demográfico que también ha descrito Alejandro y en segundo lugar el potenciar el reivindicar el papel de la familia por lo tanto las medidas que anunció en ese debate de investidura se dirigían tanto al fomento de la natalidad como al fomento de la maternidad y la paternidad fruto de ese compromiso y en un corto espacio de tiempo porque es verdad que esta legislatura concluirá en marzo del año que viene en pocos meses en concreto en enero de este año 2022 ya se ha aprobado la estrategia de protección de la maternidad y la paternidad y fomento de la natalidad y la conciliación que tiene una duración inicial de cinco años del 2022 al 2026 bueno la elaboración ¿cuál ha sido el proceso de elaboración de esta estrategia? se constituyó en julio del 2021 una comisión interdepartamental formada por todos los viceconsejeros y secretarios generales técnicos de las nuevas consejerías estaba presidida por el consejero de presidencia y la vicepresidencia la ostentaba la consejera de familia juventud y política social se realizaron estudios sociológicos que después me detendré en las conclusiones extraídas de ellos estudios demoscópicos y estudios estadísticos además se realizó una encuesta pública que ha permitido a múltiples asociaciones realizar aportaciones a la misma también se realizaron reuniones bilaterales con asociaciones se han llevado a cabo discusiones con grupos de mujeres en edad entre 20 y 45 años y también se han realizado una encuesta online finalmente como os digo la estrategia fue aprobada el 26 de enero del 2022 bueno yo creo que de las intervenciones que me han precedido todos podemos compartir la conclusión que pongo al principio en España cada vez nacen menos niños en concreto en la Comunidad de Madrid estamos con una cifra de fecundidad del 1,15 hijos por mujer y la edad de nacimiento de los hijos es de 33 años las mujeres tienen su primer hijo con 33 años de edad el número de hijos lógicamente se ha desplomado y ya es el más bajo de todos los de todos los registros en la siguiente proyección veis que aporto también unos datos en España con datos del 2019 nacían unos 360.000 niños de los cuales 56.000 nacían en la Comunidad de Madrid la tasa bruta de natalidad esto es el número de nacidos por cada mil habitantes se situaba en 2020 en 7,7 en la Comunidad de Madrid prácticamente igual que en España la tasa global de fecundidad esto es los nacidos por cada mil mujeres se situaban en el 32,50 y el indicador coyuntural de fecundidad estaba situado como he dicho anteriormente en el 1,15 esto es el número de hijos por mujer y por otra parte también deciros que el número de mujeres en edad fértil esto es de los 20 a los 44 años en estos momentos se sitúa en el nivel inferior solo es un 14% de las mujeres las que se encuentran en esa edad con respecto a la situación europea los datos son muy similares en Europa conforme a los datos de Eurostat de 2019 el número de hijos por mujer en la Europa 27 era de 1,5 nosotros estamos por debajo en la Comunidad de Madrid el 1,15 la edad media de maternidad eran 30 años con 9 nosotros hemos visto que estábamos prácticamente en 33 años en la Comunidad de Madrid y la tasa bruta de natalidad estaban en el 9,1 nosotros estamos en el 7,7 en cuanto a los países veis que en cuanto al índice de fecundidad Francia es el que mayor tasa de fecundidad tiene índice de fecundidad tiene con 1,86 aunque es verdad que en el almuerzo que hemos tenido esto es explicable en parte por el importante aportación que realiza la población inmigrante que reside en Francia y en los puestos bajos y es una conclusión que antes ha hecho referencia Alejandro efectivamente se sitúa en tres países del sur de Europa en concreto Malta con el 1,14 España con el 1,23 a nivel nacional e Italia con el 1,27 en cuanto a la edad media el país que tiene una edad media a nivel nación más elevada es Irlanda con el 32,4 y Bulgaria por contra sitúa la edad del primer nacimiento en los 27,8 años de la mujer como he dicho se realizó antes de la aprobación de esta estrategia una serie de estudios a la que se llega a una serie de unas primeras conclusiones en principio las mujeres cada vez tienen menos hijos las mujeres empiezan a tener hijos a una edad cada vez más avanzada es algo que también hacía referencia Alejandro esto es vital porque si se retrasa el nacimiento del primer hijo después por razones puramente biológicas el número de hijos necesariamente desciende cuando el primer hijo se tiene a los 33 años lógicamente solo te quedan muy pocos años de fecundidad para poder tener más hijos por otra parte cada vez hay una menor proporción de mujeres en edad fértil en concreto el 14% y este es un dato una conclusión que yo creo quiero destacar que es que solo un tercio de las mujeres entre los 18 y los 44 años pretendían tener un hijo a corto plazo es decir entre las mujeres en edad fértil solo un tercio están pensando tener un hijo a corto plazo aunque es verdad y viene destacado debajo que otros dos tercios no descartarían tener hijos si se adoptasen medidas que pudieran revertir los obstáculos o los factores que desincentivan la natalidad por lo tanto en la Comunidad de Madrid llegamos a la conclusión que era necesario poner con carácter urgente una serie de medidas para revertir esos factores y esas barreras como digo para llevar a cabo la estrategia llevamos a cabo un estudio sociológico y estas son algunas de las conclusiones que quiero compartir con vosotros en cuanto a la importancia la percepción que tienen los madrileños de la importancia de tener hijos pues curiosamente ambos sexos tanto hombres como mujeres sitúan el tener hijos como una cosa muy importante en concreto lo ponen le dan una puntuación de 7,5 puntos sobre un máximo de 10 en cuanto al número de hijos pues los hijos el número de hijos se incrementa como veis ahí perdonar que pase aquí como veis ahí el número de hijos se incrementa conforme aumenta el nivel de ingresos y se tiene una vivienda en propiedad pero es verdad que en el caso de las mujeres cuando éstas incrementan sus ingresos a partir de 2.500 euros ese número de hijos desciende tanto hombres como mujeres que ya tienen un primer hijo manifiestan que no tendrían más o que como máximo tendrían un máximo de dos hijos y por contra son las mujeres las que tienen manifiestan un deseo de tener más hijos frente a los hombres en cuanto a los factores importantes a la hora de tener hijos los factores que se consideran esenciales a la hora de tener hijos son en primer lugar la estabilidad económica y laboral después también se valora mucho el tener el apoyo de un cónyuge en pareja un poco vinculado a lo que antes comentaba tanto Rodrigo como Alejandro el tema de la estabilidad la estabilidad de la pareja en el matrimonio a ser posible pues eso es un factor que incide favorablemente en la natalidad también tener una vivienda en propiedad y por último tener acceso a escuelas infantiles de 0 a 3 años en concreto bueno estos son datos que ya hemos proporcionado el 65% es el que considera que una dificultad deriva de conciliar la vida familiar y laboral un 50% considera como un obstáculo la falta de recursos económicos y la inestabilidad laboral y un 40% la dificultad la sitúa en acceder a una vivienda a una vivienda adecuada por otra parte en cuanto a la edad idónea pues se considera que la edad idónea para tener hijos es entre los 28 y los 30 aunque curiosamente como habéis visto de hecho de facto el primer hijo se tiene en una edad posterior eso indica que mucha gente queriendo tener hijos por esos factores o por la percepción que de esos factores tienen pospone la edad de maternidad me voy a detener poco en esto bueno 6 de cada 10 mujeres consideran que la identifican la maternidad con la felicidad pero por otra parte en la percepción que tienen las mujeres consideran que la maternidad ya no se idealiza algo que compartimos en el almuerzo con Alejandro es verdad que la maternidad tiene muy mala prensa igual que el matrimonio actualmente tiene muy mala prensa y los valores que se transmiten a la sociedad hace que los jóvenes identifiquéis o identifiquen la maternidad como una pérdida de la libertad como una pérdida casi de la vida de la posibilidad de disfrutar lo cual es un error yo por mi experiencia personal que tengo tres hijos os puedo decir que es radicalmente falso yo diría que es precisamente todo lo contrario bueno deciros que el 60% de las mujeres y es la segunda de las conclusiones que os quiero trasladar porque me quiero ajustar al tiempo cree que la sociedad no es consciente de la importancia de la natalidad o sea las mujeres consideran que la sociedad no pondera el valor que aporta la natalidad esto es un poco lo que hemos comentado es decir el 60% considera que hay que mejorar las condiciones laborales el 40% que hay que proporcionar ayudas económicas directas y beneficios fiscales y el 40% considera que es necesario facilitar el acceso a la vivienda y ya paso un poco a describiros si quiera someramente la estrategia yo también enseño aquí el libro del que estoy hablando está publicado y si tenéis interés lo podéis sacar de la página del portal de transparencia de la Comunidad Madrid es disponible bueno la estrategia se estructura en cuatro ejes el apoyo a la natalidad la protección a la maternidad y paternidad la conciliación de la vida laboral familiar y personal y unas medidas instrumentales a las que después me referiré en total son 80 medidas a su vez son seis las líneas de actuación las ayudas directas y beneficios fiscales esto es ayuda directa que después describiré más detalladamente y las bonificaciones y deducciones fiscales en segundo lugar las medidas para proteger la maternidad y la paternidad aquí englobaríamos bueno pues ayudas para facilitar mejorar la fertilidad y también para la atención a las madres después del parto y también a las mujeres embarazadas aquellas que están en una situación de especial vulnerabilidad la comunidad ya dispone ya pone a su disposición centros maternales para que puedan optar a favor de la maternidad y no tengan que optar entre tener el hijo o no tener ese hijo sino que la comunidad de Madrid ya está en estos momentos disponiendo esos centros maternales para ayudar a una decisión en el sentido en el sentido correcto de que apuesten por la maternidad la tercera línea de actuación serían las medidas para favorecer el acceso al mercado laboral hemos visto que las mujeres y en general toda la población de Madrid considera que son las barreras económicas y las barreras de inserción laboral las que dificultan el acceso a la maternidad por lo tanto se han establecido ayudas a la contratación y ayudas para la conciliación la tercera de las líneas serían las medidas para facilitar el acceso a una vivienda que después hablaremos de ellas las ayudas a familias tanto para la atención a los menores proporcionando plazas en escuelas infantiles también el cheque para poder acceder a estas escuelas infantiles y también bonificaciones a favor de familias numerosas y las medidas instrumentales que son cinco medidas instrumentales entre las cuales está algo que es importante y es que la Comunidad de Madrid va a establecer unas medidas unas campañas para transmitir una imagen positiva de la maternidad y positiva también de la familia es algo que antes coincidíamos y que es importante hay que revertir esta mala prensa que tiene la familia que tiene la maternidad en nuestra sociedad que creo que es radicalmente falsa pero que es verdad que después de muchos años ha calado ha calado en la población que tiene que tomar el paso hacia la maternidad bueno pues la Comunidad de Madrid en esas medidas va a hacer una apuesta importante dentro de los medios de comunicación para transmitir valores que se pongan a esa corriente dominante aquí viene un poco no me voy a detener en ella simplemente deciros que en este primer periodo se van a movilizar en torno a 4.100 millones de euros estamos en el 5% también del presupuesto de la Comunidad de Madrid es un importe relevante entiendo yo en estos 5 años es lo que pretendemos destinar al apoyo a la maternidad hablábamos me voy a detener solo en algunas de las medidas para dar paso al debate las ayudas a la maternidad bueno pues aquí yo destacaría me voy a centrar en la primera las demás son ayudas que hemos puesto ya ya se está tramitando un proyecto de ley para las medidas fiscales pero lo que yo quería comentaros sobre todo es la primera de las medidas que aparece es la ayuda directa desde el 1 de enero del 2022 está vigente una ayuda directa para las madres que tengan hijos antes de los 30 años ¿por qué? porque queremos incentivar precisamente que se adelante la edad de la primera maternidad son 500 euros para aquellas madres que tengan unos ingresos inferiores a 30.000 euros en declaración individual o 36.200 en declaración conjunta estadísticamente hemos comprobado que solo un porcentaje mínimo de mujeres activamente laboralmente que perciben ingresos en esas está por encima de esos umbrales o sea la práctica totalidad va a tener va a tener acceso a esta medida y es totalmente compatible con cualquier tipo de ayudas y por supuesto con las retribuciones esto hace que os voy a dar un dato que una mujer que tenga esos que tenga su primer hijo antes de los 30 años compatibilizando esta ayuda con otras ayudas a las que también tiene acceso por ejemplo la tarifa plana para autónomos o el nuevo cheque de educación podría percibir de la comunidad de Madrid en estos tres años un total de 34.000 euros esta ayuda se va a percibir desde la vigésimo primera edad perdón semana de gestación hasta que el menor cumpla dos años actualmente aunque se ha puesto en marcha desde enero ya a 25 de abril que es el último dato disponible ya hemos tenido 6.000 solicitudes y bueno se están tramitando y esperemos que próximamente ya puedan hacerse efectivo el pago de las primeras ayudas otro de los ejes que os comentaba es precisamente el plan de fertilidad de la comunidad de Madrid y de ayuda a familias monoparentales bueno se van a fomentar los tratamientos de reproducción asistida para aquellas mujeres que deseen tener hijos y que tengan dificultades ampliando la edad en que pueden optar a estos tratamientos hasta los 45 años y también se puede pasar de 3 a 4 intentos se van a ampliar a 1500 las plazas para para la atención primaria para la atención temprana es decir para aquellos hijos que en una edad primaria de 0 a 6 años requieran alguna atención por presentar alguna discapacidad o algún retraso la segunda de los ejes en los que vamos a actuar son más plazas públicas os había dicho que era uno de los problemas que identificaban se van a ampliar en 5.400 plazas hasta llegar a las 57.000 las plazas públicas en escuelas infantiles y se va a incrementar al doble se va a duplicar hasta los 2.658 euros el cheque para el acceso a estas plazas públicas en cuanto a los planes de vivienda describo aquí tres tres medidas un plan vive para el alquiler para jóvenes de menos de 35 años un programa que hemos denominado mi primera vivienda que supone una ayuda para la adquisición de viviendas por parte de los jóvenes de menos de 35 años y también se va a facilitar un aval a un seguro de hasta el 20% para aquellos menores para aquellas personas jóvenes de menos de 35 años que quieran acceder a una hipoteca también como os digo en esta semana se aprobó ya el anteproyecto como anteproyecto de ley de medidas fiscales y en ella hemos incorporado tres nuevas deducciones que son una deducción para la contratación de cuidadores de hijos de menos de 3 años con una bonificación del 25% de la cuota de seguridad social una nueva deducción por adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos que va a permitir que te devuelvan esa deducción te vas a ahorrar el 10% del precio de adquisición durante proroteado en los 10 años con un límite anual de 700 euros de la cuota del IRPF y también una deducción de arrendamiento en vivienda habitual para jóvenes que podrán deducirse en el IRPF hasta un máximo de 1.200 euros un 20% más del actual bueno ¿cuál es el objetivo? y con esto ya voy concluyendo el objetivo que queremos es porque todo plan si no tiene unos objetivos medibles pues no merece esa denominación ¿no? nosotros nos hemos hemos sido tan atrevidos que nos hemos fijado un objetivo y hemos dicho que actualmente como habéis visto en el año 2019 nacido en la Comunidad de Madrid 56.000 bueno pues queremos que se revierta esta tendencia y que se incrementa el número de hijos y hemos fijado un objetivo veremos si lo alcanzamos o no y ese objetivo es que volvamos a alcanzar el número de hijos que teníamos en 2019 que serían 75.000 es decir nos hemos propuesto incrementar entre 25 25.000 en un escenario prudente más hijos al año ¿vale? en el periodo entre 25.000 y 50.000 en el periodo de vigencia de esta de esta estrategia ya concluyo simplemente con una con una afirmación todo esto lo que pretendemos desde la Comunidad de Madrid yo creo que lo ha expresado muy correctamente la Presidenta es que quien quiera tener un hijo en la Comunidad de Madrid no debería tener ninguna dificultad para que que le haga renunciar precisamente a ese deseo bueno yo creo que la la estrategia que os he descrito y que por por limitación de tiempo no podemos ahondar en ella incluye medidas muy variadas también vamos a confiar es una estrategia que tiene una 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 vigencia inicial de 5 años pero evidentemente el cambio de mentalidad el cambio de valores esto es un grano más un granillo de arena más en este impulso que es irrenunciable pero que tiene que dilatarse en el tiempo para obtener los resultados que tan necesarios son para bueno pues poder romper esa tendencia al invierno demográfico que tan acertadamente ha descrito Alejandro muchísimas gracias por vuestra atención gracias Luis de nuevo efectivamente da gusto el ver que se están haciendo cosas y cosas desde luego sin duda alguna interesantes y la verdad es que bueno pues yo creo que incluso es bueno que se divulguen este tipo de actuaciones porque estoy seguro que muchos de los que están aquí ni sabían que existían estas medidas ¿verdad?